de la ciudad de Cuauhtémoc, esto es en el sur de Zacatecas, reportaron la presencia de civiles que recorren armados las comunidades y los caminos de terracería. El gobierno municipal desplegó la presencia de policías. Los pobladores denunciaron la detonación de armas de fuego, lo que los orilló a cerrar comercios y a salvaguardarse en sus hogares. Por supuesto, el miedo que en toda la República Mexicana es real en Zacatecas, aunque no lo quieran aceptar, igual que en Michoacán y en otras entidades de la República. En un video se observa cómo hombres armados, presuntos integrantes de una organización criminal, recorren las calles en busca de integrantes del grupo antagónico en el que rivalizan por el control del lugar.